Pa' empezar me presento Son varios los terrenos, soy nacido aquí en Culiacán Y aunque piensen mil veces, con mi identidad no van a dar Solamente me freno, sé que agarra más vuelo Me corto diferente con el que veo, no es muy sincero Una gorra hacia el frente y sosteniendo la mirada Es como se impuso el respeto, que hoy con la gente se carga Miguel con prenda Louis Vuitton, marca única de diseñador Deportivos para dar el rol, modo benicón, tumbando el culón Me paseo por toda la ciudad, de vez en cuando toco un relax Pues también me gusta disfrutar, quien soy pa' negar que todo se va Ay, con quienes soy bueno, pero porque también lo son Aquí todo es parejo y ese ejemplo me heredó el viejón En las bocinas sonando retumba los corridos Que mencionan mi nombre y que de morro ando curtido Una gorra hacia el frente y sosteniendo la mirada Es como se impulsó el respeto, que hoy con la gente se carga Un billetón, prenda Louis Vuitton, marca única de diseñador Deportivos para dar el rol, modo benicón, tumbando el culón Me paseo por toda la ciudad, de vez en cuando toco un relax También me gusta a mí disfrutar, quien soy pa' negar que todo se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!